¿Qué pasa, tontete? ¿Qué dios tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh, tontete? ¿Eh, fútbol? ¿Eh, que sí? ¿Eh, que no me fútbol, eh, yo? ¿Eh, tontete? ¿Eh, tontete? ¿Qué dios? ¿Eh, tontín? ¿Eh, que sí, el tonto? ¿El puto rufo? ¿Eh, qué? ¿Con los revolts? ¿Eh, que sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dios? ¿Qué pasa? ¿Qué dios, tonto? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ya? ¿Qué ya? ¿Qué ya? ¿Qué ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?